Canarias es una marca en un mapa militar Un sitio para el disfrute del turismo internacional Un lugar de esquizofrenia y paranoia general Hotales, playas, sol y un puro Pero tú no vas a ver ni un puro Canarias vive enganyada Es unimos una etapa Entre el nipiatú xiulat Que nos sacará la farsa De alegría, de ilusión De economía, de imperio y de canzón De alegría, de alegría, de alegría, de cristo ¡El puro, Canarias! Canarias se está hundiendo ¡Agua que con buena cara! Legionarios esperando ¡Agua que con buena cara! ¡Cantando la farsa! ¡Gracias! ¡Cantando la farsa! ¡O la farsa! ¡Oh, canarias! ¡Qué juro, canarias! Gracias por ver el video.